Música Ortiz, se trata de Cristian o va Marvin? Vamos a ver, va a rematar ¡Ay, bolaza! ¡Gol! Por allá el jugador David Vega La juega para Cristian Va Ortiz, pégale Ortiz, Ortiz ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Lo busca Aucay que ya recibe Se viene José Aucay Ahora es Cristian, Ortiz Ortiz y el taquito, atención Ahí viene atacando el Orense También muestra su fútbol Ahí lo corto para Sánchez Aparece Ortiz también, Cristian con la pelota Se viene Ortiz Eludiando la marca Ortiz le pegó Y la volada de Miguel Slader con el balón Se la devuelve hacia Ortiz Maneja bien la pelota Cristian Ortiz Se escapó, eludió la marca La tiene Cristian Espectacular Y se viene el Orense en el ataque Lo buscan La suelta con Cristian Muy participativo el 8 Ortiz Muy buen pase para Juan Pablo Sánchez Del centro para Quiñones También el equipo de Orense Sporting Club Así es, la protege otra vez Liga de Quito Que ataca con todo Va velocidad Este pavón Pavón Bien, recupera Ortiz Ortiz La hace rebote Para Chalacán Chalacán La deja pasar Quiñones Se le pasa de largo El esférico Lo pone para Ortiz Ortiz lo pone a correr A Eric Zambrano Están golpeados Y va saliendo En la mitad de la cancha Este es Cristian Ortiz Que cañito de Ortiz Ahora sale con todo ADN Orense Y sobre todo Con una gran proyección Saludos también Para su papá Fabián Chamba Que siempre lo ha apoyado En cada una de sus categorías El desgaste pesa Y las pocas ocasiones Que crea el conjunto De Guayaquil Pues son muy bien neutralizadas Por la defensa Se viene Arce Atención Permítame El jugador Estrada Estrada con Ortiz Me parece O Ortiz está muy Abajo Está como un medio centro defensivo Realmente Sus características Son ofensivas Atención Se viene Ortiz Y eso es lo que queremos Ortiz Que arriba Juegue más que En la parte defensiva Atención Se viene Ortiz Chuchuca le cometió a falta Se va con toda velocidad Ahora si se la va a dar Para Cristian Ortiz Va Cristian otra vez Para Chuchuca Muy bien el pase Le puede pegar Va Chuchuca Chuchuca Sale rápidamente En buscada Del empate Arriba el lanzamiento Cuidado Le va a quedar para Romero Defiende con todo Muy bien Cristian Ortiz De buen partido Defendiendo el volante El lorense La tiene José Aucay Este es Cristian Ortiz Ortiz Que conduce la pelota A la marca De Josías Ponce Se viene Ortiz El envío largo Lo va tomando ahora El jugador El jugador Juanse Dependiente del Valle Busca Con quien jugar Y busca Manta para el chile Ahí el número 20 por 8 Levanta la marca De Cristian Ortiz Se viene Ortiz Atiene por la zurda Sigue Cristian Ortiz Lo persigue Juan Sebastián Rodríguez Este es Quiñones Intercepta Ahí estaba Pérez Pérez con el esférico Ahí la lucha La pisa La esconde Así que bueno Tratarán de buscarlo a él Para que pueda Crear las mejores opciones A favor de Orense Justo lo que te decía Atención Si viene por izquierda Por derecha Atención Juega con Justin Fijó Justin Fijó Para Cristian Ortiz Se viene Cristian Ortiz El número 29 Buscaba jugar Con Ilescas A la sub 19 Y ya marca Su cuarto tanto En esta categoría Ahí la tiene Ortiz Atención Cruza Filtra el pase Para Chuchuca Atención Para Boada El número 4 Ya la juega para Ortiz El número 26 Lanza pelotazo largo Lo buscan a Criollo Si aparece Criollo Haga la otra Aparece Romo Trataba de tocarla Para Anguizaca Pero la recupera fácilmente Cristian Ortiz Presiona El deportivo Cuinca Sale muy bien Soto Este es Ortiz De buen partido Ortiz El cambio de frente Pérez Pérez para Castillo Castillo Domino Arroz de piso Se asucia Para Cristian Ortiz Ortiz Mete el pase Primera Tocándola Los muchachos La pelota Y la conducción Es de Lorenze Este es el jugador Ortiz Para el cambio De frente Arroyo Que centraliza Para Justin El remate Pelota para Romero Amaga Muy bien Ortiz Y la recupera El cuadro Van a negro Si viene Ortiz Ahora para el sitio Toro izquierdo Hugo En el centro Muy bien Para Ortiz Ahí está Cristian Cristian Era buena La intención El pase Lo de piso Gracias por ver el video.